Aprende a cómo tener paredes club infinitas en entrenamiento con Viril FF Lo primero que harás es, en entrenamiento, escoger las armas que quieras usar para practicar Luego te irás a la parte social Y aquí vas a buscar una moto y la vas a colocar de esta manera Que te quede así al bajarte pues quedes fluviado de esta manera Luego irás al ring de boxeo y le darás a estas dos opciones Tal que te quede algo así Luego le darás a salir y aquí irás al apartado de paredes club Aquí vas a coger las paredes club y le darás a salir y te buggeará de esta manera Y te enviará pues donde está la moto Aquí si la moto pues te la ponen de otra manera, la vuelves a acomodar como en mi caso Y pues la pones de lado y te quedará algo así Te pondrás de esta manera en la ventana y activarás la patineta Y así pues está